Maffer Pérez sigue causando revuelo con sus sexys movimientos. Y precisamente el famoso reto o challenge de Anita hizo que la actriz recibiera muchos ataques en redes sociales. Oye, ¿sabes qué? Eso del TikTok a mí a veces me causa risa de ver cómo hay personas tan moralistas. Y que en realidad son doble cara, pues no, porque, a ver, este es un challenge del paso de Anita. Ella lo hace en el video y lo hace en los conciertos. Es más, Anita, la cantante, me encantaría que pongas aquí la nota. Usa unos vestuarios, unos outfits, unas cosas impresionantes. Sí, simplemente un paso de baile. Yo lo hice en mi casa, en pijama, en feriado, porque yo estuve aquí el feriado en mi casa. No como las muchas que quizás estaban criticando que, ay, que no sé qué. Y estaban por ahí en la playa chupando solas, borrachas. Y los hijos botaban en la casa, sabrá Dios con quién. Entonces, dejen de ser tan atacados y de criticar lo que no se debe. Y no estoy en hilo. Dime tú, ¿en qué momento en mi Instagram te has visto que yo tengo una foto de la playa así, de espalda? En ningún momento, en ninguna parte. O sea, yo no hago eso. Yo no subo ese tipo de cosas. Y estoy en pijama. O sea, no es que, ay, no sé, pues me puse así un escote y una blusa chiquititita con un short chiquititito. Y entonces me puse de frente así la cámara. Y entonces, o sea, no es, pues no sé ni siquiera cuál fue el alboroto. Salieron los moralistas, salieron las señoras que, ay, el ejemplo para las hijas. ¿Y qué ejemplo le está dando usted a sus hijas o a sus hijos? Estar metida en redes sociales criticando a otras mujeres en lugar de estar en su casa haciendo algo productivo. Por una cosa es ser sexy y otra cosa es ser vulgar. Y yo no pongo la cámara y me pongo así de espaldas de frente a andar enseñando. Yo no lo hago. No me gusta, no es mi estilo. No eres vulgar. Entonces yo no lo hago. Entonces dejen a la gente, por más que yo sea madre de familia o lo que sea, yo también soy artista. Es más, estoy por grabar ya el video de mi nueva canción. Y por favor, no se ataquen si me llegan a ver con ropa sexy o lo que sea. No quiere decir que porque yo sea madre dejo de ser mujer. Y hablo en el lado de artista, de trabajo, con lo que también le doy de comer a mi hija. Lo que estaría mal es que yo haga todo eso y que todos los días o todos los fines de semana voy a la calle, andar de mierda y dejar a mi hija botada en la casa. Cintiana Veda, de Boca en Boca.